Valeria viajaba en bicicleta con su padre cuando sospecharon que la lluvia los agarraría en su camino. Entonces, él paró una combi y subió a su hija. Él seguiría su camino a bordo de la bici. Se reencontrarían en la parada final, en la casa de la madre de Valeria. A simple vista no había problema alguno, ella conocía la ruta y sabía dónde bajar. Pasaron 10, 15 minutos y Valeria no descendía de ninguna camioneta. Nunca llegó a su destino. Valeria, de 11 años de edad, fue violada y asesinada en junio de 2017. Su cuerpo, con los pies amarrados y con el uniforme escolar puesto, rascado, fue hallada dentro del vehículo al que la subió su padre, en el municipio de Nezahualcoyote. Si hubo problema, Valeria nació en México, un país en donde matan a las mujeres porque se puede. Si sobrevoláramos México, veríamos un país plagado de cruces rosas con nombres de mujer. Lesbí, Valeria, Mara, Perla, Victoria, María, Floritzel, Marbella, Aurora, Nadia, Alicia. Adriana.. Lee también. Casi 3.000 niñas y mujeres fueron asesinadas en México en 2016. Foto. Notimex. Las cruces son rosas a días de que sucede el cambio de gobierno. Resulte imperativo hacer un recuento de los feminicidios en México. Esto como un ejercicio que sirva de antídoto contra el olvido. Un recordatorio de que nos están matando todos los días y en todas partes y sobre todo, para hacer un llamado a los futuros dirigentes. Porque en México las mujeres entre 15 y 35 años tienen más probabilidad de ser violadas o asesinadas que de enfermarse de cáncer o contraer VIH. La muerte violenta de mujeres por razones de género está tipificada como feminicidio a nivel estatal y federal, retomando las palabras que dijo la madre de Lesbí Berlín Osorio, asesinada el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria. La justicia tiene hoy un voto de confianza, la posibilidad de limpiar el daño que han hecho las instancias contra las mujeres. Por nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas. Foto, Notimex el sexenio en números en un comunicado de prensa titulado Dejaepne el peor contexto de violencia contra las mujeres en México. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, OGMF, organización conformada por 40 organizaciones de 22 estados, del país dedicada a defender los derechos de las mujeres, las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, han sido ineficientes y sin perspectiva de género. Y no solo eso, las procuradurías o fiscalías, en lugar de garantizar el acceso a la justicia, la obstruyen. Son negligentes y omisas. Lee también, en México la violencia mató a casi 9.000 mujeres en tres años en total. Entre 2012 y 2017, OGMF registró 12.796 asesinatos de mujeres, de los cuales en solo el 22% se iniciaron investigaciones como feminicidio. Por su parte, en lo que va del año se han contabilizado 625 víctimas, lo que significa un crecimiento de 10% en comparación con lo registrado en los primeros nueve meses del año 2017, cuando se registraron 568 víctimas, según el Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CESNSP. Y durante el sexenio, la tendencia fue creciendo año con año. De acuerdo con el CESNSP entre los primeros nueve meses de cada año, de 2015 a 2016 aumentó 49.4%, de 2015 a 2017 creció 24%, y de 2017 a 2018 subió 10.9% el OGMF. Por su parte, revela que el 40% de las víctimas de feminicidio de 2014 a 2017 tenían entre 21 y 30 años de edad, y en el 70% de los casos, las mujeres fueron asesinadas en el ámbito público. Las causas de muerte documentadas fueron, golpes, estrangulamiento, asfixia, quemaduras, envenenamiento, mutilación, agresiones con armas de fuego, entre otras. Foto, el país las zonas más mortíferas según el CESNSP. Los estados de que este año tienen un mayor número de casos son Estado de México, con 70, Nuevo León, con 58, Veracruz, con 51, Guerrero, con 43, y Chihuahua, con 41, por número de carpetas. Les siguen Sinaloa, con 33, Ciudad de México, con 32, Jalisco, Oaxaca y Tabasco, con 22 cada uno, así como Puebla, San Luis Potosí y Sonora, con 19 cada uno. Culiacán, Sinaloa y Ciudad Juárez son los municipios y el país con más feminicidios este año. Las estadísticas del CESNSP señalan que en cada una de estas localidades ocurrieron 21 casos entre enero y septiembre. Alertas de género fallidas El OGMF también advierte que si bien durante el gobierno de EPN se logró la investigación, y la declaratoria de 17 alertas de violencia de género contra las mujeres, AB, éstas no tuvieron el impacto esperado debido a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONABIM, no quiso corregir y fortalecer el mecanismo, a pesar de las propuestas hechas por las propias organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia. Una alerta de género es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres. Hace referencia a un conjunto de acciones de gobierno enfocadas en enfrentar y erradicar la violencia feminicida y barra o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, esto, en un territorio determinado. Lee también, ¿qué implica la alerta de género? Aquí te contamos al respecto. En entrevista para Cultura Colectiva News, Anayeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Nacional del Geminicidio coincide con el señalamiento que, hace el organismo a la CONABIM, y añade que no se mejoraron ni corrigieron algunas prácticas que están fuera de lo que marca el reglamento por algunas lagunas que tiene el procedimiento. Esto quiere decir que la CONABIM se ha tomado atribuciones para dar prórrogas, para exceder un plazo razonable para emitir una declaratoria, para no realizar investigaciones exhaustivas que den cuenta de la realidad de la violencia feminicida en las entidades y que sólo están replicando las recomendaciones, emitiendo únicamente medidas que, implican una política pública ordinaria que cualquier estado tiene que realizar, por lo que empiezan a desgastar el mecanismo. Se empieza a convertir en un mecanismo no efectivo por estas resistencias, por estas trampas de los gobiernos para hacer lo mínimo a lo que están obligados ya de por sí. Foto, Notimex políticas públicas fallidas para Anayeli Pérez, otro de los factores clave por los que falló el sexenio de Etna en cuanto a protección de mujeres, y lucha contra los feminicidios fue la falta de reconocimiento de la problemática de la violencia contra las mujeres, en términos generales, algo que impacta en la política pública federal. Lee también, Almohadilla ni una mexicana más, estas cinco mexicanas fueron asesinadas en el extranjero hay un inulo avance, incluso yo diría que retrocesos en el tema de la prevención de la violencia para intentar cambiar la cultura machista en todos los ámbitos. En la actualidad hay un grave retroceso en donde estamos observando todas estas estructuras patriarcales más fuertes que nunca en las relaciones de pareja, laborales, escolares, pero también a nivel comunitario. En pocas palabras, esta falta de reconocimiento detona la violencia generalizada contra las mujeres, y son precisamente estos contextos de violencia los que detonan los feminicidios. Además, esto se ve reflejado, a su vez, en la ausencia de datos claros, y certeros que creen una visión real de la situación de los feminicidios en el país. Las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres han sido ineficientes y sin perspectiva de género. Aunado a ello, las procuradurías o fiscalías en lugar de garantizar el acceso a la justicia, la obstruyen. Son negligentes y omisas, como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto, regeneración en el caso de la prevención, ésta se debió tomar como política pública. Por ejemplo, en ningún estado se aplican correctamente las órdenes de protección, pues éstas implican la realización de las evaluaciones de riesgo de las mujeres, saber cuáles son e implementar dichas órdenes acorde a los tipos de riesgo. Aunque cuentan en un tipo penal adecuado, de feminicidio, en la mayoría de los estados, no acreditan el delito, no inician las investigaciones como un posible feminicidio aplicando los protocolos especializadas, y evidentemente las investigaciones se convierten en investigaciones sin la respectiva diligencia y sin perspectiva de género, explica Pérez. En conclusión, el OMF advierte que, en general, el país tiene un saldo negativo, y el peor escenario de violencia que impacta en la vida, y seguridad de las mujeres es el legado de Enrique Peña Nieto al concluir su sexenio. Sea como sea, resulta urgente tomar medias antes de evitar que nos sigan matando todos los días, en todas partes. Y hoy, ya no son las muertas de Juárez, son las muertas de todos, podría interesarte. Cementerio de mujeres, ¿qué pasa con los feminicidios en Ecatepec? Mata a una hembra, difunden mensajes que incitan al feminicidio en México Detienen a cuatro por el asesinato Floritzel. Mata a una hembra, difunden mensajes que incitan al feminicidio en México